Hola a todos y bienvenidos al gameplay de la demo de Scarlet Nexus. Como veis, esto es la demo y vamos a empezar cuanto antes. Vamos a empezar... Esto es Yuito, que le he utilizado previamente en la demo. Tenéis un gameplay sin comentar en el canal. Y si venís de videopantalla en el mismo artículo. Y ahora vamos a ir con Kasane. Que es una cadete de élite en la academia. Top de su clase. Y que es la diosa. En resumen, es la maldita diosa. Que está muy unida a su hermana adoptiva. Así que, vamos a ver. No vamos a jugar al tutorial porque ya lo he jugado antes con Yuito. Kasane, ahí la tenemos. Curioso, con Yuito se enfoca el ojo derecho pero con Kasane el izquierdo. Es un detalle curioso. Es un detalle curioso. Un placer muy pequeño comprensido. Pero, no se han cambiado. Es un detalle curioso. Es un detalle. Curioso. Me gusta bastante más este mapa que el anterior. El de Yuito es más ciudad. Estos más suburbios en construcción. Y los personajes son diferentes, por cierto, porque la historia es diferente. No seas tan formal. No hay nadie que vea su edad aquí. Y nuestros rastros son solo palabras en papel. Es el mismo. Solo que con diferentes personajes. No me gusta decir que nos jugemos en la fuerza solo, pero eso es básicamente como es. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Claro. Haruka todavía no está aquí. Me wonder si algo ha sucedido. Haruka es el operador de la platoon. Nos directa desde atrás con la telepatía. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Me estoy dando cuenta que las historias son las mismas, solo que en diferentes settings y con diferentes personajes. Entonces, el diálogo es el mismo. Naomi, Kasane, abrán tus puertas personales. Los líderes de equipo son Naomi y... Los líderes de equipo son Naomi y... Oh, Kasane. Aunque hay algunos cambios de diálogo, por ejemplo, Juguito no tiene tanto ego. Es como que el diálogo base es el mismo, pero tiene escenas diferentes y la personalidad del prota es diferente. Juguito es como más alegre y así. No provoque a Shiden too much. Kasane es más... Antidrugs. Antidrugs. ¿Puede todo el mundo escucharme? ¿Puede todo el mundo escucharme? Pueden usar BrainTalk para comunicar cuando queramos incluso cuando estemos divididos. Déjame saber si algo suceda. Eso sí, en el mapa... es mucho mejor. Eso lo tengo que admitir. No hay otros que vienen aquí. Es el lugar perfecto para entrenar a los cadetes. ¿Qué es ese drone? ¡Oh, hombre! Nos encontramos, incluso si estuvimos jamminglos. Nosotros podíamos matar a los crows. ¿Qué? No sabía que tuvimos un crows con nosotros. Crows. ¿Puede la presa? Probablemente después de Little Miss Randall. Ella es un héroe que salvó a los ciudadanos. No. El Platoon de Kodama está en la área restriccada. Están probablemente aquí para Arashi. Por Arashi. Siempre rodeados por crows. Finalmente se salió de la Platoon de Kodama, pero todavía acabo de luchar con ellos. Escucha todos. Sé que los crows estarán en su camino, pero intenta no estar distraccionados. Curioso. ¿No crees que los crows se acercan que los desplazamos porque no queremos ellos alrededor? No hay nada que podemos hacer. La presa usa su derecho a transmitir la actividad de OSF para hacer lo que quieran. Oh, el estilo de combate es muy diferente. El estilo de combate es muy, muy diferente al del de Yuito. Sí, aquí me presenta el SAS, que es utilizar los poderes de otro. Pues sí. Duplication. ¡Vamos! ¡Electroquinesis! ¡Vamos! 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 Este mundo es mucho más abierto que el de la ciudad. nos herramientas está muy gasta. ¡Quédate en transición, otra vez! ¡No os que no Nasıl! ¡No! ¡No son de ¡No son de ¡Suscríbete al canal! Hostia, hay pervelocidad Otro fuera de Mizugawa. Sí, es lo que es. El flujo de Extinción cambió durante la construcción y ahora muchos otros aparecen allí. No hay muchos otros poderosos, pero todos deberían ser cuidado. ¡Pero cuanto más avanzas en la misión cambias! ¡Viva la velocidad! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Viva la velocidad! ¡Viva la velocidad! Creo que mi Ego Velocity va a ser efectivo. ¿Viva la velocidad? ¡Viva la velocidad! ¡Viva la velocidad! Un segundo. Ahí, vamos a ver lo que habían enviado. Grupo de Unpan es muy conveniente. Voy a detelar. Bien con esto. Creo que es bien. Bien. Oh, sí, un poco, pero estoy bien. Sólo tomes profundas. Estás preocupada por Kasane, ¿no? Ella también estaba preocupada por ti. Debes estar cerca. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver con dónde... Oh, qué curiosidad de estos tanques. Muy raro. Aquí hay un boss fight, pero seguro. No, no va. No, no va. Ok. Toma. Ok. Duplicación. Ok. 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 Y para velocidad Levanta esa piedra ¿Cuál es el rete? Ahí Bueno, me lo he cagado ¿Quién queda? Un bich ahí ¿Eh? Electricidad Sinceramente Si no Si no sabría mejor Diría que se han currado más A Kasane Que a A Kasane You passed Oh No, 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 no Acá está To use my duplication The shell is broken Aim for a tweak spot Oh Oh Hostia, esto no sabía que pasaba Cuidado, cuidado, cuidado Super velocidad Dime, Arashi ¡Vamos, vamos, vamos! Llévatelo por delante Me encanta porque la variedad que le han dado a casa se han de comparado con Yuto Es muy grande Uh, ganamos Vamos a coger un poquito de... Vamos a coger un poquito entre Suo y Seiron y está bajo desarrollo para una área de residencial La construcción fue cancelada, pero todavía hay maschinería en todo el mundo La pared que correga sobre el río es todavía utilizada como una ruta de trade Vamos a ir Uh, bicho gigante Que no es mal, que me he puesto la velocidad Now we're going Si… Ya sé como funciona eso Bye bye. Por lo menos tiene más fictas de Kasane. Más a Kasane que a... Yoto. Por lo menos en lo que hemos visto en la demo. Porque... El escenario... Mira que el de Yoto mola. Pero el de Kasane me está flipando. Vamos por aquí. Creo que es por aquí. Vienes de la Platoon Kodama, ¿no? ¿Tienes un gran problema con ella? Acta como que todo está bien. No tengo idea de lo que realmente está pensando. También, fue difícil en mí por alguna razón. Tengo miedo. Mejor no nos desviamos. Es que ya parece haber pasado. Cuidado. Nooo. 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 Hostia, me flipa a Kasane. Definitivo. Si me pillo el juego... Kasane... Va a ser la primera que podrás. La primera que podrás. Nooo. Nooo. La segunda que podrás. Nooo. 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 No se iba hacia adelante, ¿eh? Uff, tiene pinta de voz ahí. Vamos al boss. Siento ir tan directo al grano. Pero... es que me interesa bastante lo de Kasane, cómo se desarrolla. ¡Guau! Team Kasane es el primer objetivo. Team Shiden también hubiera sido el primer, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que la parte de la demo de Kasane es como más cortita que la de yo otro. Me gusta, Shiden. Ah, es el mismo que en el doy guapa. Y Kasane, estoy enamorado de ella. Me está encantando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso parece ser el sitio! Este es el otro que mató a un OSF soldado. Es demasiado peligroso para el blindado russo. Usa tu cabeza. Por ejemplo, hay material que se cae desde el cilón. Puedes usar eso. ¡Ay, ay, ay! Tengo que atraerlo aquí. Me gusta mucho más que me está planteado esto. ¡What?! ¡Tira! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Otro! 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 Una y otra. Ahí arriba. La misión de Yuoto era bastante sucia. Pero la misión de Kasane es la hostia. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Kasane? Una y otra mayor en tu primera misión. No te preocupes. No te preocupes. ¡Nioli! Estoy aquí, así que no tienes que preocuparte. Solo intenta que nos devolvamos rápido. ¡Muy bien! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí, estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! La misión de Yuoto era bastante sucia. Pero la misión de Kasane es la hostia. Pero la misión de Kasane es la hostia. Pero la hostia es la hostia. Es brutalísimo. No se vea de la misión. ¡Avar a la misión de Yuoto! ¡Uy! ¡No hay unidos! ¡No hay unidos! ¡No hay unidos! ¡Los negros! ¡Vas a saltar! ¡Vas a saltar! ¡Vues! para que se me ha contado y es que ya hay alguien vamos... ahí va derribado la diferencia entre Kasane y Yoto Yoto contra esa misma bestia le tuvieron que salvar pero Kasane literalmente ha hecho así con la mano la he metido en el barrón le he metido en el barrón sorry I'm late, that was a good fight oh dear poor Shiden this is Arashi sorry, looks like you caught the crow's attention Arashi, you're right, they got Shiden we'll take them that's not like you Kudama gets depressed if there are no crows around hmm hi Captain Arashi Spring we're about to do a full sweep for others looking forward to seeing all you reporters there ha 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 oh, they're finally gone let's go back to Suo everyone copy that I'm mad I'm mad I'm mad I'm mad no 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 i'm mad no no i'm mad ¡Suscríbete al canal! Y hemos acabado las dos campañas. Y tengo que decir que la campaña de Kasane, aunque sea más corta la de la misión de la campaña de Kasane, sí, ya sé que voy a conseguir los dos special items que me he pasado en las dos campañas. La campaña de Kasane es muchísimo mejor en lo jugable que la de Yuoto, pero creo que es porque han cogido una más avanzada en historia, porque la de Yuito es literalmente el primer capítulo del juego, básicamente. Pero la de Kasane no sé si será el primero, porque aunque es prácticamente en lo que es el estilo y así, de tutoriales y así, igual es como que te sientes más avanzado, por decirlo así. La de Yuoto es como más novato, más no sé qué, y Kasane es como soy el dios, ¿sabes? Y tengo que decir que, como veréis en mis primeras impresiones, los gráficos me han dejado caos. Eso tengo que decirlo. Son impresionantes. Lo habéis podido ver tanto en el gameplay sin comentar de Yuito como en la campaña de ahora de Kasane. Impresionantes. La jugabilidad me flipa. Creo que aún faltan cosas por desbloquear, obviamente. Pero me flipa. Y lo que más me fastidiaba en sí, en la de Yuito, era la historia, porque era súper, súper básica y así. Sí. Pero algo que me he dado cuenta en la de Kasane es que en esta versión de la historia, en la de Kasane, aunque el diálogo es el mismo, tiene como más jugo, más personalidad, más esto. Esto ha sido también que le da como variedad, mientras que en el otro tenías a dos compañeros de los que poco más ni hablaban, hay cosas diferentes. Y creo que va a ser un juego muy variado, con muchas cosas diferentes, con mucha variedad, con una jugabilidad exquisita, con unos gráficos que hemos visto, ya que son impresionantes. Y simplemente tengo ganazas de que se lance. Su lanzamiento está previsto para el 25 de junio de 2021. Es decir, en tan solo un mes. Literalmente un mes. Creo que estamos a 25 de mayo. Así que tengo ganazas de ver lo que Yuito y Kasane y Bandai Nanko nos tienen por ofrecer, porque se viene el juegazo. Y ojalá, ojalá este juegazo empiece una saga, porque literalmente lo que he visto son unos gráficos exquisitos, una jugabilidad muy llena de complejidad, y una historia que, aunque puede variar, sabe darlo todo. Así que, espero que os haya gustado este vídeo para las primeras impresiones con gameplay, y espero que hayáis leído el artículo también. ¡Hasta la próxima!